¿Veis bien? Bueno, ¿me oís bien a pesar de todo el jaleo? Vale, pues como habéis visto en el título, vamos a hablar un poco de las noticias y de cómo el periodismo científico te puede ayudar a saber distinguir todos los bulos que os llegan cada día. Antes, que nada, os cuento un poco lo que yo hago. Yo soy periodista científica, trabajo en la agencia SINC, es una agencia de noticias que habla normalmente de ciencia. Por ejemplo, yo normalmente escribo de salud, mis compañeros escriben de otras disciplinas, pero lo importante es que lo que queremos hacer es tratar de que todas las noticias de ciencia, lo que pasa en los laboratorios, lo que pasa en los hospitales, llegue a la sociedad y llegue de una forma rigurosa. Estamos dentro de una fundación que se llama FECIT, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y desde ahí trabajamos día a día para que esa información científica llegue a vosotros. Lo que os quería contar al principio, en vuestro día a día, todo el rato entiendo que, nos demos cuenta o no, nos llegan bulos y, sobre todo, medias verdades, que es mucho más difícil de detectar que cuando son bulos hay como superevidentes. Entonces, ya no os tengo que preguntar cuánto recibís en el móvil, porque no es tanto recibir como cuando estáis en el TikTok o en otras redes sociales que veis que hay algo que nos cuadra, ¿no? Entonces yo os voy a intentar en estos minutitos explicaros cómo podéis ver la diferencia. Imagino que todo esto suena. Entonces, las redes sociales, sobre todo TikTok, se han convertido, pues eso, en la fórmula de sacar bulos constantemente. De hecho, ha llegado a tal punto que la Comisión Europea ha alertado de que se pueden hacer esa difusión para buscar violencia. Por ejemplo, a ver, una cosa es difundir un bulo sobre skincare, que supongo que hay un montón, ¿no?, de cómo cuidaros y tal, que ahora veremos alguno, pero es muchísimo más grave cuando hay bulos sobre la guerra de Ucrania o sobre el genocidio de Gaza, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado. A ver, os iba a poner un vídeo, esto va a ser un poco ortopédico, pero vamos a intentarlo. Mirad. Aquí podéis ver. En este vídeo, como tantos otros, no os acordáis que decían que si quitábamos los imanes de la nevera se consumía menos electricidad, ¿no os acordáis? Bueno, pues esto pasó hace unos meses. Entonces, al final hay muchísimos medios y personas que se dedican a desmentir esos bulos, ¿no? Pues al final lo que explican, lo veremos después, desde Sattaca, desde Neutral, desde Maldita, es a deciros, no, o sea, esto no va a tener ningún impacto, ¿vale? Pero siempre tenéis que ver que detrás de algo que os parezca raro, seguramente que hay alguien que estáis mintiéndolo o por lo menos explicándolo. Mira, luego os pondré uno que os interesará más, supongo que este. Así que habla lo menos que puedas, pero si quieres puedes tener todos los imanes de todas las ciudades. A ver. Como decíamos, y para eso tenéis que entender la diferencia entre la información y la desinformación. Al final no es lo mismo cuando vemos algo así, esto es parecida del prestoceno, no un periódico, pero bueno, mañana empieza la huelga de médicos y enfermos. A ver, pues se ve que enfermos, ¿no? A ver, esto es un error y pasa mucho en medios de comunicación y en internet. No es lo mismo esto que a lo mejor encontrar algo de broma, ¿no? Y decir, bueno, pues esto al final es una sátira. A encontrar algo parecido es que el COVID dio para mucho cuando lo que está diciendo al final es que parece, ¿no? Que es cierto, pero es desinformación. ¿Vale? Y es un bulo. ¿Por qué hay tanta y por qué hay cada vez más? Pues al final, porque hay personas a las que les interesa que los que escuchamos, que nosotros tengamos miedo, ¿sabes? Y seamos débiles o simplemente que queramos comprar algo, lo que decíamos antes del skin care. Entonces, luego por supuesto para demostrar el poder, pero puede llegar a ser peligrosa. Entonces es lo que quiero que tengáis en cuenta, ¿vale? Porque mirad, hay veces que puede ser algo como esto. Esta chica nos enseñaba cómo no mezclar muchos ingredientes, pero hay veces que puede tener un impacto en personas que a lo mejor son más vulnerables. Os voy a enseñar un vídeo que también me gusta mucho. Por favor, no hagáis esto, ¿vale? Roger nos enseña que se va a roger. Roger nos enseña cómo quitarse los puntos negros con vaselina. Y además esto, bueno, pues puede quedar en algo que al final tampoco es peligroso porque vaselina tampoco te va a hacer nada, pero hay cosas y consejos que hay en redes sociales que sí que tienen, ¿sabes? Algún tipo de efecto secundario en la piel, que pueden crear reacciones. Entonces muchísimo cuidado, ¿vale? O sea, esto ya os digo, bueno, es vaselina al final, te pone un papel, bueno. Roger, Roger no ha tenido un punto negro en su vida, que lo sepáis. Así que la vaselina no es el trujo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues lo que os decía, hay muchos profesionales ya que se encargan de desmentir estos bulos, como hemos visto al principio. Pero si tenéis alguna duda, maldita. Maldita es un medio de comunicación que se dedica ya, tiene una parte que se dedica a desmentir bulos. Neutral, como veíamos, SAT acá puede también meterse. Hay muchos, buscadlos. Cuando tengáis dudas, buscadlos. Y si no, preguntad, o sea, en las redes sociales se puede también buscar esa interacción. Pero tampoco hace falta ser profesionales. O sea, de verdad, debemos tenerlo todos, tener esa responsabilidad. Si vemos algo que no nos cuadra, por lo menos decir atención. Y luego, bueno, como os digo, el periodismo tiene muchas herramientas. Entonces, una pequeña guía, ¿vale? Para que si recibes un contenido que parece una noticia, lo compartes, tiene apariencia, pero no tiene nada más. Pues no, ¿no? Si parece, ¿no? Como una broma y tal, pues bueno, puedes mandarla, pero avisarla, ¿no? Decirle, oye, que esto es broma, ¿vale? Si parece ya que te indican hacer, o sea, como una información, pero no hay referencias, no hay enlaces. ¿Esto qué es? Simplemente esto parece cierto, pero ¿de dónde sale? Preguntaos esas cosas, ¿sabes? Preguntaos de dónde salen las cosas, porque siempre tiene que haber detrás estudios. Pues si no hay nada detrás, no lo compartas. Solo, ¿sabes? Solo una imagen. Cuando tienes un enlace, ¿no? Cuando puedes ver que hay fuentes, cuando puedes ver que está publicado, entonces, ¿vale? También hay que tener cuidado porque a veces se difunden cosas muy antiguas, ¿vale? Entonces, vídeos, comprobad que están bien, que son ciertos, ¿vale? Voy a pasar muy rápido porque me dicen que me quedan tres minutos. Si las fuentes son expertas, si son investigadores, de verdad, no hacerse pasar por investigadores. Si trata de asustarnos, no. No lo compartáis, ¿vale? Si todo eso es fiable, bueno, pues entonces ya sí se puede utilizar y compartir. Hay muchas herramientas, ¿vale? Pero voy a pasar rápido. Siempre se puede buscar la veracidad y buscar de dónde aparecen esas imágenes, ¿vale? Webs de verificación, como decíamos, maldita, F verifica, salud símbolos, hay un montón. Errores muy comunes, ¿vale? Confiar porque solo tiene fotos, porque nos interesa muchísimo, es un tema que nos apasiona, el pelo, por ejemplo, no. Si nombra supuestos expertos y, sobre todo, un pantallazo no es una noticia, ¿vale? Hay que desconfiar si no hay una organización detrás, si no hay fuentes fiables. Y recordad lo básico. No son noticias aunque parezcan noticias, ¿vale? Y si no es fácil buscar la pista y encontrar links o fuentes, desconfiad. Si intentan eso, ser emotivos, tocarte la fibra, desconfiar. En resumen, primero comprobad, después compartid, pero si no lo veis claro, no lo reenviéis y denunciar a la plataforma. Y os dejo con un vídeo y preguntas, ¿vale? Espero que tengáis preguntas. Os dejo con un vídeo que lo resume mejor que todo esto. Y es de maldita, ¿vale? Son dos de las compañeras de maldita. A ver, la música ya sabéis cuál es, la mítica de cuando se hacen estas cosas, ¿no? No se oye, pero... Muchísimas gracias y preguntadme cosas, ¿eh? A ver, ¿tenéis alguna duda alguna vez, no sé, os ha pasado algo de ver cosas raras? Supongo que un montón. Lo que pasa es que no siempre seréis conscientes, pero en TikTok hay así. Cosas raras, decidme alguna. Las... Sí. Pero realmente lo que quieren es que compres cosas, ¿no? Por eso os digo, desconfiad siempre... A ver, o sea, desde luego hay publicidad, por supuesto, ¿no? Pero cuando lo que quieren es así de una manera muy rara, venderos cosas que no veáis que hay detrás, desconfiad siempre. No lo compartáis, ya te digo, porque muchas veces... Y denunciar a la plataforma se puede denunciar. ¿Qué más? ¿Alguna más? Contadme, ¿qué más habéis visto? Que habéis tenido que ver cosas raras. De pelo, no me digáis que no. Si hay cosas que te dicen del pelo que... Que si te pones el pelo de tal manera o así y te lo cortas, te va a quedar un corte, yo qué sé... Ah, sí, es verdad, es verdad. Te haces una coleta, media coleta y te sale algo. Es verdad. Y luego lo pruebas tú en casa y no. Y no sale igual. Sí. Es verdad. Bueno, pues nada, que el periodismo científico es una profesión muy bonita, ¿eh? Y también es importante dar a conocer lo que pasa no solo en los laboratorios, que aquí veis un montón y un montón de centros guays, sino que también para que llegue a vosotros, a los telediarios, pues tiene que haber periodistas que trabajen en esas noticias. Así que nada, que un placer y que espero que lo paséis muy bien.